bueno amigos sean bienvenidos a otro nuevo video como les dije miren aqui mas que ser mosca por dios vaya aqui tengo los mangos estan mas aperrados miren pues tambien sazones bien pico miren pues pura manzana miren voy a buscar creo que estos tres voy a hacer este tiene composacion y maduro estos grandes mangotes vale creo que vamos a pelar estos estos tres los vamos a pelar voy a enfocar un poquito mas para abajo para que miren vale voy a quitar los troncos y este hielo vamos a pelar con el pelador a mi me gusta siempre pelando con esto porque siento que es mas facil y se viene super bien verdecito bien bueno a mi me gustan mas sazones pero si quieren que de estos no son de los negros que yo les digo yo los negros los iba a hacer el año pasado los hacía con tiernito sazones y algo como madurito hacía el platito lo ponía bien adornadito pero ahí me dejan saber si quieren que les haga mango así sazones algo madurito mango negro porque este es no se yo mango manzana le digo o pura manzana vaya este ya esta pelado pelado iba a ser pelado hay que hay que miren me caen aqui no vayan a pensar mal y apenas de 2 minutos el video vale solo 3 mangoes en la porción y pero a mi me gusta y vaya ya hay jocotes de 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 invierno ahí se van a solo porque no tengo agua este pero agua este no mucho me gusta queda bueno pero no mucho hey y entonces por eso y yo los quiero hacer un vasito pero bien bonito ahí vamos a ver que les parece a ustedes la Mitch comiendo esta fíjense cuando yo digo Mitch poli contesta a mi la voy a recoger porque mi mami le dice Ivania porque me botaste este montón de cascar y entonces yo le digo mami y la voy a recoger recogerla ahorita antes que me vayan a decir cuando ven porque de la mañana no venido todo el día graba vale vale ya casi solo lo voy a lavar y lo voy a demostrar más adelante vale ya los tengo aladito ahorita voy a hacer un poquito más para acá para el teléfono aquí aquí tengo el bote de chile pero tengo que hacerlos poquito el poquito miren este es de otro vale vale entonces eh eh como se llama les voy a echar un poquito de agua el poquito que voy a ocupar así tengo la salita ya ahorita eh este está algo tiernito así me gusta un poquito también por eso elegí este miren amigos el está tiernito dije yo acabamos de salir tierno 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 ah pero está bien sasor eso esto está un sasor vamos a hacer así uy se me cayó el pedazo va a sacar así la bolada también así a mi me da miedo le voy a mostrar la otra ya solo una me falta para hacer y esta es solo la mitad aquí también tengo algo tierno amigos a ver ¿qué traje este? va a salir bastante para comer, este si en el super sazón, este si, creo que este es de otra clase, este, este es de otra clase, este si esta super sazón, bien, solo sacamos este ya, aquí nos adentro a un manguito, yo, va, la semilla nos la vamos a echar bien, porque mucho destiempo, hasta esas son las destiempo a los dientes, y miren, así me salieron, ya, entonces a lo le voy a echar, vaya amigo, ya, ahorita le voy a echar la salida, no se, a mi me gusta, le voy a revolver, bien lavarito a la mano, también yo me lo voy a comer, miren, bien revolvedito ya, vale, ahorita le vamos a echar el chiebre, ya les voy a echar, a echar, así, miren, ahí están viendo como están quedando, miren, así quedaron, los volvemos a ver en el siguiente video, uy.